Buenos días chicas, wow que noche más buena, no ha parado de llover, así suavito, esta noche no hemos tenido problemas de tormenta ni nada, pero estaba todo el tiempo así lloviendo, así que súper contenta y voy a abrir aquí porque a mí me gusta sentir el frescor de la mañana, de la lluvia, me encanta, me encanta, y nada, os acordáis que anoche despedí al blog diciendo que, pues eso, que se nos había ido la luz, pues justo al terminar de apagar la cámara volvió y pude poner a subir el vídeo, así que sí, hoy habrá vídeo, sí y nada, son las nueve y media creo, sí, y me voy a poner a desayunar que ya tengo la mesa lista y nada, hoy es jueves, hoy creo, o por lo menos voy a intentar de ir al Ikea esta tarde, a ver si Feme Cantero le mola la idea, para lo del cabecero, a ver si hay suerte chicas, estoy aquí en el estudio editando el blog ya por fin, la cabecera y demás, ya solo me falta ponerlo público y quería deciros ahora que estaba viendo el blog y demás, que tengo una nueva sección en mi blog, que es biblioteca de swatches y bueno, os enseño un poquito sobre pantalla y así, pues lo entendéis todo perfectamente bueno, pues este es mi blog, ya sabéis, bichitowithlog.com, se ve ahí y bueno, pues esta es la nueva sección que he creado, biblioteca de swatches ahora mismo tengo tres categorías, paletas de sombras, labiales e iluminadores por ejemplo, si os metéis en paletas de sombras, pues veis aquí los swatches, pues que he subido de la subcultura de Anastasia Beverly Hills, que yo creo que me estoy currando mucho los swatches la nueva paletita Dreaming de Nabla, que es una pasada y también tenéis review en el canal algunos swatches que ya tenía de antes, por ejemplo, las sombras en crema de Nabla de la colección Potion Paradise las paletitas Perfect Filter de NYX, que bueno, tengo algunas, todavía me falta por recopilar tres creo o algo así, mirad esta que guay, está chulísima y bueno, pues si venís hacia arriba y volvéis, por ejemplo, a dar a labiales creo que, sí, tengo esta que me costó un montón hacerla es de los labiales Lingering de NYX y bueno, pues aquí tenéis todos los colores con sus nombres bueno, chicas, ya os digo que cuando una está desentrenada en esto de grabar es que es verdad, he salido esta mañana y justo cuando iba a grabar me he dado cuenta que se me estaba acabando la batería he ido a cambiarla y las dos estaban puestas en el cargador pero no estaba enchufado, así que era como a esperar a que se carguen pero bueno, ya son las una y media y me he bajado para hacer el almuerzo y hoy voy a hacer, sé que voy a hacer seguro una crema de guisantes en la Thermomix, que me apetece muchísimo y de segundo no sé si hacer una ensalada de brócoli o una kitsch de brócoli así que, no sé, voy a mirar en la nevera y a ver qué es lo que más se me apetece por cierto, como os he comentado, he salido y no sabéis lo feliz que estoy porque bueno, ahora mismo hace 19 grados y fuera, como ha llovido esta noche y demás hace frío, entonces me he puesto mi chaquetita y iba súper a gusto yo con mi chaquetita por la calle así que, hiper feliz ya con el frío y todo así que estoy muy contenta y esta noche ha estado toda, toda, toda la noche lloviendo, lloviendo, lloviendo así como suavito, así he dormido hiper bien que por cierto, os había dicho no sé cuándo os lo dije si fue ayer o no sé cuándo, cuando fui al yoga que en mis dos primeras clases había dormido como mal bueno pues, no será del yoga porque ayer tuve yoga y anoche dormí como los ángeles así que, será de otra cosa he dormido muy bien esta noche con la lluvia supongo que será la chupia que a mí me encanta bueno chicas, pues ya tengo la crema de guisantes en la Thermomix y como sé que me vais a preguntar pues os voy a dejar un primer plano de la receta, ¿vale? así podéis hacer captura y si os apetece, pues la hacéis si no tenéis Thermomix pues que sepáis que la podéis perfectamente adaptar a la cocina tradicional porque es hiper fácil bueno, el aspecto es este como veis en el título es crema de guisantes al jengibre con bocaditos de parmesano yo en el caso de los bocaditos de parmesano no lo voy a hacer entonces me salto todo este paso y realmente la crema es esto o sea, pones todos los ingredientes 25 minutos 100 grados a velocidad 1 y luego trituras si os apetece pues también os dejo para que hagáis todo al completo y nada yo es que como voy a combinarla con un segundo plato pues por eso me voy a o sea, no voy a hacer este paso y esto es súper fácil si queréis hacerlo en una olla normal pues ponéis como pone aquí todos los ingredientes unos 25 minutos a fuego medio alto y lo vais moviendo de vez en cuando y cuando esté cocinado pues lo trituráis y ya tenéis la crema hecha a mi que lleve jengibre me mola así que por eso me he decidido a hacerla es la primera vez que la hago y no sé realmente cómo saldrá pero bueno veniendo de Thermomix seguro que está buenísima chicas al final he dejado el brócoli para otra ocasión y he hecho una ensalada mega ensalada de cuscús mirad que pinta yum 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 por si no lo sabéis yo el cuscús también lo hago en la Thermomix lo pongo en la Varoma antes la medida que normalmente suelo hacer pongo 300 gramos de cuscús en una ollita y le vuelvo a echar 300 gramos de agua y lo dejo remojando un poquito cuando ya ha absorbido el cuscús todo el agua que está así como muy gordito lo pongo en el recipiente de Varoma con un papel de estos de horno lo pongo así estiradito y pongo la Varoma o sea temperatura Varoma unos 15 minutillos y velocidad 1 y sale perfecto o sea super separadito está perfecto buenísimo así que bueno por si no lo sabíais que sepáis que se hace super rápido el cuscús en la Varoma y hago lo mismo lo mismo con la quinoa igual lo que pasa es que la quinoa en vez de dejarla en remojo lo que hago es limpiarla con agua porque la quinoa no absorbe tanto como bueno la quinoa es que no absorbe agua entonces es más bien para lavarla y nada vamos a comer y por cierto mirad que color tan chulo tiene la crema de guisantes huele y sabe que alimenta así que ahora sí a comer bueno chicas pues ya he recogido la cocina ya hemos comido he hecho una teterita con un par de vasitos para tomar ahora el té calentito y y me voy a subir para arriba que quiero hacer unas fotitos y nada una cosa rápida porque a las cuatro y media no a las cinco y media tengo cita con la psicóloga lo cuela como yo le digo pero en forma bien vale que no se lo tome nadie mal ni muchísimo menos porque si no sé si recordaréis que a principio de año me había propuesto superar mi miedo a las analíticas y tengo que deciros que en este año ya me he hecho dos analíticas he sido capaz la primera fue un poco así como más traumático pero la segunda vez que he ido a hacerme una analítica ha sido como un cambio bestial he sido capaz de ir yo por mí misma sin que nadie me obligara no me he puesto nerviosa el día de antes ha sido todo todo un logro para mí así que estoy súper contenta y ya voy a mi última sesión para contarle a la psicóloga cómo me fue esta última vez cuando fui a sacarme sangre y estoy súper contenta de haber superado de haber decidido que quería superar esa fobia o ese miedo y estoy súper súper contenta así que bueno pues hoy voy a mi última sesión y de verdad si tenéis algún problema de fobia o como en mi caso no sois capaces de haceros una analítica porque os horroriza la idea del pinchazo en mi caso es eso como que me pinchen en la zona donde sacan sangre era como impensable pero se supera y yo estoy súper contenta de tener un miedo menos en mi vida así que os recomiendo muchísimo que si necesitáis un poquito de ayuda la solicitéis la pidéis la buscáis la busquéis perdón porque no sé es una cosa menos que te va a impedir hacer cosas y es algo extraordinario así que nada os animo a que a que superéis vuestros miedos porque vais a ser muchísimo mejores y nada pues eso que voy para arriba rápido que quiero hacer un montón de cosas y como siempre voy justo de tiempo hola mis amores ya estoy en casa mirad hoy me apetecían labios potentes como mi camiseta veis que se me ha olvidado llevarme la cámara de todos modos ahí en la consulta la señora psicóloga no iba a sacar la cámara obviamente pero bueno por el camino quizás podía haber grabado algo pero se me ha olvidado y nada vengo súper contenta porque la doctora me ha dado la enhorabuena de que lo he superado no es que lo haya superado así venga vamos que todavía hay trabajo que hacer y demás pero que bueno que ella piensa que no es necesario que siga yendo que yo ya sola con mis técnicas y mis cosas según lo que le he contado de la última analítica que me hice ella piensa que yo solita puedo ir superándolo cada vez cada vez más así que nada estoy hiper contenta y ahora ya he llegado a casa y son las 7 prácticamente van a dar y nos vamos a Ikea para ver el cabecero que ya os comenté ayer a ver si finalmente funciona o no y el señor FM Cantero acaba de llegar buenas tardes y ya se ha puesto él con su camiseta de Chesai sí marido dime quiero merendar tortitas en Ikea yo también quiero merendar tortitas solo me jode el Ikea así que nos vamos bueno señores pues ya estamos en Ikea y ya tenemos las tortitas las tortitas y yo en este caso hoy voy a probar eh tarta carrot cake que la he visto como novedad no la había visto nunca y no sé mirad que buena pinta tiene así que nada la vamos a probar bueno voy a probar la tarta carrot cake con los atras a ver que es muy buena pruebe la calle es súper buena súper jugosa ¿sí? sí no sabía que iba a estar más sequía pues todo lo contrario buenísimo ¿y lo tuyo? no lo he probado todavía ya ha hecho ahí el de farce no me caló está mezclado lo todo bueno chicas vamos a ver bueno chicas pues en Ikea hemos comprado una botella y un reposapiés para ese para poner en el escritorio para apoyar los pies y el cabecero que yo os había dicho al final no porque es que nos come un montón de espacio entonces lo que vamos a hacer es llegarnos a ¿a dónde va este hombre? a esta tienda que se llama Gypsy o como se llame es justo a ver si enfoca es que es un nombre impronunciable esa tienda como se llame pues vamos a ir a esa tienda que hay como muchas cosas de cama muebles y hogar y a ver si vemos algo de un cabecero en condiciones porque los que en Ikea hay súper pocos lo único que hay son estructuras de camas que ya tienen el cabecero pero cabeceros sueltos económicos no hay así que va a ver si aquí hay algo pues chicas salimos de la tienda con el nombre impronunciable y no había ni un solo cabecero así suelto todo lo que hay son camas con la estructura y ya viene el cabecero incorporado pero eso así que creo que voy a mirar en Amazon a ver si hay algo y si no pues no sé la gente que hace cómo pone los cabeceros en su casa no sé algo hemos hecho mal en esta vida yo creo que lo del cabecero se está perdiendo ¿tú crees? hombre ten en cuenta que los dormitorios cada vez son más pequeños pero yo que sé para poner una tablita o lo que sea detrás nosotros el de la repisa que a ti te gusta ya no nos cabe nos cabe el cabecero pero luego claro pero porque es una repisita en realidad pero ¿te acuerdas a la casa que fuimos a ver cuando vimos el dormitorio dijimos madre mía aquí encajamos la cama y ya saltamos bueno así hemos visto un montón de pisos que son cajas de cerilla vaya así que nada nos vamos a casa por cierto yo tengo que editar el vídeo de mañana y una fotito que quería publicar hoy para el día contra el cáncer de mama así que que tengo yo hoy unos swatches rosas preciosos así que nada ahora me subo arriba un ratito edito y tal y cual yo juego los tanques ah balotillo bueno chicas pues hoy la cena no la he grabado básicamente y ya nos vamos para arriba porque son las 12 la verdad es que con eso de editar y tal se me ha hecho un poquito tarde así que nos hemos subido ya para arriba y y bueno hoy sí que sí nos acostamos con luz porque anoche nos quedamos oscuritas pero bueno nada que os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana en otro vlog y que os mando un beso gigante un beso gigante